Dios te bendiga de una manera muy especial, te saluda el pastor Juan Gabriel Peña. Al finalizar este estudio, quiero orar por ti. Voy a profundizar algo muy fuerte. La isla declara, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por esta razón, quiero llevar este estudio titulado 10 síntomas, que usted puede notar si te están haciendo brujería. Número 1. Sentimientos negativos. Repito, sentimientos negativos. Como por ejemplo, comienza a sentir tristeza y depresión inexplicable. Las personas se sienten bien, su vida va relativamente bien, pero experimenta un desazón, una amalgura. Comienzan a sentir fobia, ataques de pánico. Y no tanto, muchas veces llegan a pensar que es que ellos son así. De que ese es su comportamiento. Y ahí es que lo quiere llevar ese trabajo de brujería. Primero, sentimiento negativo. Número 2. Situaciones cortadas. ¿Cómo así, pastor? La situación cortada es cuando tú ves que de repente no te sale el trabajo, todo te va mal. Incluso, hay personas que a veces dicen, yo no creo en eso. Pero su estado de ánimo, su circunstancia en su vida, demuestra que hay algo que está pasando alrededor. De repente, nada te sale bien. Tú ves que tú quieres hacer las cosas con agrado, y por más esfuerzo que tú le pongas, siempre te va mal. Número 3. Problema económico. Comienza el dinero a gastarse rápido, sin usted darse cuenta. Tiene un buen empleo, pero ese buen empleo, tú comienzas a tener problemas con tu compañero. Pusiste el dinero en un lugar, y sabe que lo pusiste ahí, y de repente no lo encuentras. Y lo raro, es que nadie lo tomó de tu casa. Hay un problema económico. De repente comienza a notar que comienza a endeudarte. Y mucha deuda, mucha preocupación. El hombre, la mujer, que estaba bien económicamente, se le comienza a destruir la economía. Otro síntoma muy fuerte de esto, de lo que te estoy hablando. Número 4. Cansancio extremo. Siento un dolor de cabeza tremendo. Siente como algo en tu espalda. Todavía te acuesta a dormir. Y tiene una siesta, y te levanta, y todavía siente el cansancio. Y es como un desánimo. Es como algo que tú dices, pero ¿y qué es lo que yo tengo? Un cansancio extremo. Todavía duerme 8, 9, 10 horas. Y siente como ese cansancio. Número 5. Incumplimiento. Es aquella persona que con este síntoma comienzan a perder los amigos, las amigas. Porque ya no quieren estar en reuniones. Ya no quieren hablar con nadie. Y sienten que tienen que estar solos y que estar solas. Número 6. Repercusiones en tu casa. Como por ejemplo, arreglaste un aparato hoy, y mañana se dañó. Se dañó la nevera. Se dañó el mueble. Y comienza la casa a perder la belleza que tenía. La macota que estaba bien, el perro, el gato, se enferma y muere sin túndarte cuenta. Y tú comienzas a notar que las pinturas de la casa comienzan a caerse. La casa que era bien elegante, ahora perdió su belleza. La casa que era de pronto la que buscaban para tomarse fotos cerca de ella, ahora nadie quiere verla. Comenzó la guerra en la casa. La número 7. La pesadilla. Comienza usted a tener sueños que lo están persiguiendo. Comienza a tener sueños de que hay perros que quieren morderlo, que quieren morderla. Y comienza a sentir que alguien lo persigue. Muchas veces comienza a notar de que despertaste y todavía siente que hay alguien al lado tuyo. A veces puede sentir pasos y vive en una pesadilla. Comienza a adelgazar. Comienza a perderle el sentido a la vida. Y sin darte cuenta, entra donde ese trabajo de brujería te quiere llevar. Número 8. El mal humor. Y que comienza a ponerte bravo, brava, sin saber por qué. Comienza a hablarle mal a las personas que más tú quieres, a las que más amas. Comienza a herir a tus hijos. Si tiene hijos, si no tiene, comienza a encerrarte en tu cuarto. Por eso es que tú ves jovencito que se le mete un mal humor que no quiere ni que mamá ni papá le hablen. Hay un trabajo que le están haciendo. Y esto es uno de los síntomas. El mal humor. Si usted que me está viendo en esta hora ha sentido que de pronto cambiaste de ánimo, de repente hay algo que está afectando tu vida. Y te declaro libre desde ya en el nombre de Jesús. Número 10. Ustedes, problema físico, comienza a notar que su físico comienza a cambiar. Son aquellas personas que le hicieron un trabajo, le mandaron un difunto. La persona piensa que está bien, pero el otro que está alrededor de él le comienza a decir, te veo los ojos raros. O usted mismo comienza a sentir que hay un olor extraño al lado suyo, algo pudrefacto. Siento olor a huevo podrido. Siento olor como a carne que se está quemando. Muchas veces hay un problema tan fuerte que esa persona no se entera si se bañó o no se bañó. Problema de que si la mujer iba siempre al salón, ya no quiere ir al salón, ya no quiere arreglarse. Comienza a andar toda desarreglada en la calle. Y no se percasta de que hay algo que está pasando. Muchas veces puede encontrar tela de araña sobre su cabeza o comienzan piojos a salir. Y una piquiña se le mete en el cuerpo. Si usted ha sido víctima o usted ha sentido alguno de estos síntomas, yo quiero que en esta hora usted repita conmigo esta oración. Señor Jesús, soy libre de todo ataque de brujería. Cancelo, ato, neutralizo toda batalla espiritual. Todo lo que han lanzado sobre mi vida, sobre mi cuerpo. Y te acepto, Señor, como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre más. Si usted ha hecho esta oración, yo le aseguro que esos síntomas van a comenzar a irse en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y comparte este video. Compártelo, compártelo. Que de pronto haya personas que necesiten escuchar esto. Bendiciones. Bendiciones.